Bien amigos, seguidores de Junior Noticias, en el día de hoy recibí muchas llamadas por un humo que estaba saliendo en todo San Pedro de Macorís y nos apersonamos acá a la zona franca de esta ciudad, donde pudimos ver que unos 4 o 5 armacenes de insumo de tabaco pues se incendiaron acá en esta zona franca de San Pedro y los bomberos están desde las 5 de la tarde tratando de sofocar dicho incendio se dice que han pedido refuerzo de otros municipios para ver si se puede sofocar con rapidez y el incendio pues no se expanda hacia las otras fábricas que están al lado de estas 4 o 5 armacenes que están pues incendiados en su totalidad ahí ustedes pueden observar en el video la claridad del fuego que está subiendo, que se ve, el fuego se ve